El pasado 18 de enero, Fundación Daya inauguró el segundo cultivo legal de cannabis en el país, ubicado en la localidad de Quinamavida. La nueva plantación medicinal consta de 6.500 plantas que hacen de este cultivo legal el más grande no solo de nuestro país, sino de toda América Latina. ¿Pero cuál es la historia del cultivo en Chile? Si nos remontamos a épocas pasadas, nos encontraremos con personajes como Angelo Bragazzi, fundador del primer banco de semillas de Chile y Sudamérica. Mi nombre es Angelo Bragazzi, tengo 57 años, soy el fundador de Closet.cl, el primer banco de semillas de Chile y Sudamérica. Desde el año 2004, cuando ya nace el proyecto, se hacen todas las consultas legales con los profesionales correspondientes, todos llegan a la conclusión de que las semillas de cannabis en Chile son legales. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, uno andaba en el bolsillo con 100 gramos de marihuana. Cada uno sacaba una bolsa y se fumaba marihuana con piedra y así era. Empiezan a aplicar algunas restricciones muy leves que se radicalizan en el gobierno de la concertación. Incluso durante el periodo de la dictadura, la marihuana se podía cultivar industrialmente. ¿Qué hay más consumo? ¿Cuál es el problema que hay más consumo? Se está cayendo pedazos la república porque consumimos más y somos los primeros en América. Al contrario, nos convierten en mejores personas. Yo consumí una marihuana todos los días desde hace 50, 40 y tantos años. Y aquí estoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!